¡Hola, hola, qué muchachos y qué muchachos! ¿Cómo están? Espero que súper bien el día de hoy pues vamos a probar la siguiente paletita de lo que nos quedamos en el video anterior Así que bueno, entonces espero que si les guste el maquillaje que haré, no sé qué voy a hacer pero espero que sí les guste Así que bueno, pues empecemos Ok niñas, pues bueno, vamos a estar utilizando esta paletita de aquí Entonces la de tonos medio verdes, no sé más o menos qué color sería No se olviden que el indirecto de Colourpop está en la cajita de información y tienen código descuento en su tienda que es 5 Cristina para cualquier producto niñas Entonces vamos a estar utilizando pues como profundidad de nuestra sombra perrona Voy a estar utilizando este tono de aquí Ok niñas, pero antes de empezar con el maquillaje pues no se olviden que tienen que poner una base para sombras Un corrector Esto hará que sus sombras no duren más y también tengan mejor, mejor pigmentación Así que bueno, yo ya lo dejo ahí En esta ocasión estoy utilizando este de Jaycee, chicas, que es en el tono neutral Ahí pueden ver Neutral Ahora sí vamos a poner el tono oscurito que les había enseñado antes, antes de aplicarme el corrector Ok bueno, entonces niñas vamos a... Ah, me estaba olvidando Ok niñas, me estaba olvidando de poner una cinta a los lados para que así se me haga mucho más fácil al momento que ya voy a terminar de hacer todo lo de las sombras niñas Entonces se ponen una cinta adhesiva Entonces ahora sí, vámonos a colocar lo que es ese tono súper oscuro en la parte de aquí Vamos a ir como que encaminándonos Como pueden ver la sombra pigmenta a full Está súper pasta, parece negra Ok bueno, entonces la voy a aplicar más o menos Más o menos hasta por aquí niñas Vean Así mismo Poquito a poquito Nos vamos para adelante Hoy fue este... Hoy día es el último día de la escuela de mi hijo niñas Ya después entra en vacaciones aquí en Japón los niños Porque hace demasiado demasiado calor la verdad Bueno no tanto como en otros países pero se siente muy fuerte Y pues los japonesitos la gente se desmayó por aquí Entonces bueno niñas Ahora que ya apliqué ahí el tono oscurito más o menos así De ahí voy a estar aplicando este color de aquí Ok Apliqué este, ahora voy a aplicar este tono Y este tono niñas lo vamos a estar poniendo cerquita de lo que está el color este oscurito Pero poquito a poquito a toquecitos vámonos a estar subiendo Más o menos aquí ya lo van haciendo como que un difuminado Como para la... para la cuenca Ok Entonces Ahí lo difuminan bajito Todo Y después vamos colocando el tono Y ya con más intensidad Aquí niñas así Siguiendo todo nuestro Nuestro Nuestro... ¿Qué les digo? Abajito de la cuenca Ok Más o menos así Entonces Ahí lo que vamos a hacer es Ahora Ya una vez que hemos colocado así el tono Tenemos que difuminarlo Súper bien Ok Pues este maquillaje está como que... Yo creo que nos va a quedar en unos bonitos tonos Bien, bien, bien perrones Bueno niñas Entonces Ya Vámonos a difuminar ahora hacia arriba Así Todito hacia arriba Todito hacia arriba Súper despacito Con calma No se aloquen Y van quitando la intensidad de aquí Y lo van subiendo Pero de verdad que ahora sí El color del video se mira bien Ay no, no Ojalá que sí Bueno entonces Ya saben que yo siempre me trato de esforzar en Si les subo video O me gusta hacerlo Pues que salga bien Si no pues a las finales Me da pereza ya grabar de verdad Cuando sale mal Porque uno se esfuerza tanto aquí En que el maquillaje salga bonito Para que Para que el color pues Salga como que medio extraño Así que bueno niñas Ahí como pueden ver Nos vamos a difuminar nomás Mientras les tiraba la charra Ya como que lo difumine Casi todo Bueno entonces Así niñas Vean de este modo Niñas vamos a seguir Ahora vamos a aplicar Aquí para hacer la difuminación En estos dos colores En el medio Un poquito De lo oscuro Saben Tenía la brochita La que Estaba utilizando Primero para difuminar Y les juro que desapareció Creo que hay fantasmas En mi casa Porque apenas Nomás saqué dos brochas Una para este Y otra para esta Y desapareció La que estaba utilizando Esta de aquí no es Siento que los pelitos Estaban un poquito más Más apretados Y la otra estaba Más sueltos Está un poco extraño Ok niñas Bueno entonces Aquí ya lo tenemos Como pueden ver Ya le agarramos Por los cuernos Aquí al difuminado Ya está Ahora regreso Con mi brochita Que estaba aplicando El color clarito Y lo difumino Un poquitín Para que el difuminado Pues nos quede bien Perrón Perrísimo Ok Y bueno pues ahí ya quedó Ahora me voy a hacer Mi tiktok Y regreso Hoy ya estaba utilizando Unas toallitas desmaquillantes Chicas Esto de aquí es del Dyson Me cuesta un dólar Que mayormente siempre compro Para hacer las limpiezas De mi Ay no salve De mis maquillajes Ok Entonces ahora Lo que voy a estar haciendo Es limpiar Ok Toda la zona De donde voy a poner Ya pues Otra otra sombra Voy a estar haciendo Pueden hacerlo con un cotonete Niñas Pero yo lo voy a estar haciendo Con este Con mi uñita Cuando tengo uña Aunque sea falsa Pero me gusta hacerla Con mi uña Entonces Chichichichichin Lo limpio Niñas Y pues como pueden ver Ahí ya tenemos La mitad De nuestro maquillaje Solamente nos falta Algunas cositas Y poner sombra En el párpado Ok niñas Yo voy a estar Utilizando mi corrector De Cezane Y de la marca japonesa Entonces voy a estar Colocando Una gotita Y dos gotitas En ambos párpados Entonces después Va a estar Cogiéndose Una brocha Súper plana Como esta Bueno Una brocha Plana niñas Y voy a estar Este Rellenando todo Desde lo que hemos Limpiado Pues el corrector El corrector Que diga La sombra Y después Nomás ya Lo rellenamos Con corrector De este modo Ok niñas Bueno Ya hemos Limpiado Todo lo que es El corrector Ya no nos Difuminamos Todo Súper bonito Entonces ahora Estaba en la duda De ponerme Este color De aquí Que es súper clarito Pero ya es muy Pues muy Es muy usual Este color Siempre Pues uno pone Un color claro Y toda la cosa Voy a estar Poniéndome este Estaba pensando Ponerme este Ay me quiñé Este color Pero como que Las sombras Estas de aquí Están muy parecidas A este tono Así como que No se va a destacar Muy bien Y dije Mejor voy a poner Este tono De aquí Que es un color Más o menos así Ok niñas Bueno entonces Voy a estar colocando Ese tono Súper satinado Brillantito Como pueden ver Ahí súper bonito En todo Lo que es Mi párpado Ok Todo súper bien Tranquilamente Se lo van colocando Muy bien Hasta por aquí Y así La verdad Es que quedó Como que Súper bien Con este tono Ya que no llega A ser tan Claro Y se le nota El verdecito Que tiene El tono Brillantito Niñas Entonces Pues así 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 Es como Me gusta A mí Ok Ahí regresamos Con esta brochita La del color oscurito Y pues vamos a difuminar Niñas Ok Aquí un poquitín Para que esas sombras Satinadas Se difumine Y no quede tan Marcadota Por ahí Pues así Ok niñas Llegó la hora De quitarnos Pues las cintas A ver Qué tal Nos quedó Y bueno Con gusto Me haría un delineado Niñas Y ustedes Se lo pueden hacer Si es que tienen Párpados Pues que no se Pegan No se quedan O sea Al momento que ustedes hacen No se queda Junto en la parte de arriba Porque Y bueno Pueden ver Que he quedado bien Perdón Porque si tienen Párpado caído Yo no puedo hacerme De que puedo Puedo Pero luego El delineado negro Se empieza a manchar Con el satinado Y es un horror Así que Pues no les aconsejo Si tienen párpado caído Así que Mayormente cuando pongo Sombra satinada En el párpado No me hago delineados Niñas O me hago delineados Pero súper Aquí bien Al final La cola Pero aquí Justamente por aquí No Ok niñas Bueno vamos a proceder Entonces hacernos el rostro Voy a estar utilizando Este hidratante Que es de color pop El papaya niñas Así que me voy a estar Echando dos gotitas Por aquí Una Y dos Ok niñas Entonces ahora me voy a estar Aplicando lo que es El primer Y también tiene Protección solar Incluido Coloquense bastante Abajo de los ojos Por lo que Pues ahí si nos da el sol Mayormente siempre Es delicado Esa parte Y si nos da el sol Nos vamos a envejecer Muy rápido No van a salir Patas de gallo Patas de Nostalgia Niñas Voy a estar Utilizando la base De color pop Niñas La pretty fresh Y es el número 7W Entonces voy a estar Poniendo Una cantidad Así Más o menos Un poco Nada más No tanto Y voy a estar Colocándola En todo mi rostro Bueno Ese Poco de ahí Niñas Entonces ahora Si nos vamos Vamos a difuminar Todito La base Niñas Toda la base Para ponernos Lo que es el corrector Ahora Listo Entonces ahora Voy a estar Utilizando El corrector De color pop Niñas El mismo De la base El pretty fresh Y es el número 45 Entonces ahí Voy a estar Colocando un poquito Por aquí En el medio De mi nariz A los costados Y bueno Eso de ahí Es todo Bueno Entonces ahí Voy a estar Difuminando Todo Súper bien Lo que es El corrector Niñas Aquí en la nariz En las ojeras Para cubrirlo Súper Súper Bien Todo Ok Niñas Bueno Entonces aquí Nos sellamos Todo Con polvo suelto Puede ser Polvo compacto No sé Que les gusta A ustedes Yo mil Mil veces Prefiero el polvo Suelto Entonces Este que estoy Utilizando Es de color pop El Setting Algo Ahí está No filter Setting Translucid Ahí está mi inglés Ok Bueno Les prometo Que voy a aprender Esta de aquí La marca de color pop Niñas Código descuento 5 Cristina Voy a estar Utilizando El delineador De ojos Es este de aquí Que es como Un color Aqua Agua Diría yo Se llama Se llama Solo Niñas Ahí pueden ver El nombre Chiquitito Bueno Nomás Se lo van colocando Ahí En toda La línea De su Agua Niñas De su Agua De ustedes Y bueno Más o menos Quedaría Ese tono La verdad Es que se mira Súper bonito Y pues Se miraría Un tono Así Súper bonito Lo que me gusta De estos delineadores Es que son Como ya les dije Son así De rosquita Y pues Mejor Que tajarlos Ok Niñas Voy a estar Utilizando Ahora este tono Súper clarito Mate Y con una brochita Súper pequeña Ok Bueno niñas Lo voy a estar Aplicando Al comienzo Aquí De mi ojo Y aquí Al final Voy a estar Poniendo El color Oscuro Para que Como que Haga juego Con lo que Es La parte Final Entonces Y aparte Como no tengo Pestañas Pues Ahí Pues de esa Manera Pues lo Oculto Y Listo Niñas Ahora si Venimos Aquí Con el tonito Oscuro Como pueden Ver ahí Y lo tratamos De juntar Ok Más o menos Así Lo difumina Muy bien Por aquí Abajito Y pues Más o menos Quedaría Así Como pueden Ver A mi Me super Encanto Nuestro Look De hoy Niñas Vean Está precioso Y no está Tan difícil Solamente Que no se olviden Poner la cinta Para que se les haga Más rápido Y les salga Directo Esto de aquí Y se les vea Bonito Y bueno Pues ahí Ya terminamos Con eso Voy a hacer Este Ok Niñas Ya me puse Las pestañas Son las Melon De beauty Kimochi Y bueno Niñas Estaba pensando Ponerme El lagrimal Uno de estos Dos Este Claro que no Porque está Muy oscuro Pero este Color de aquí Está súper Bonito Entonces Me voy a Poner Este tono Que no quiero Utilizar El típico Iluminador Pues que Uno se pone Siempre Uno Clarito Si no Quiero utilizar Otro Colorcito Pues un poco Más Encendido O más Verdecito La verdad Es que Queda bonito No queda mal Y listo Pues ahí Ya está Los dos Donos Y Está muy Bonito Siento que Queda Perrón Si Siento que Queda Perrón Y bueno Listo Niñas Pues Así ya quedamos Entonces Me voy a quitar El polvo Ahí Y nos Hacemos el contorno Ay Le metí la uña Ok Niñas Bueno Entonces Vamos a hacernos El contorno Un colorito Pescadito Un poquito Aquí abajito Un poquito Por aquí Abajito Un poco Por aquí Un poco En la frente Y listo Bueno Ya terminaríamos Con nuestro Contornito Entonces Estoy utilizando Bueno Utilicé La paleta Kawaii Esta de aquí El indirecto Se lo voy a estar Agando En la cajita De información Entonces Voy a estar Utilizando El Yo creo que Este rubor De aquí Niñas Entonces Sonríen Por aquí Así Para ponerse Colorcillo Y se nos ve Más vivas Que muertas Listo Niñas De esta manera Entonces Ahí ya Terminamos Voy a estar Utilizando El iluminador Este de aquí Que es de Barbie Y voy a estar Cogiendo Pues un poquito Como una brocha Así Un poquito Entonces Entonces Me lo voy a ir Colocando Justamente Aquí Niñas Y la verdad Es que Les iba a decir Que labial Me pongo Yo creo que Quedaría Con un rosadito Súper así Bonito Pero No sé O con un marroncillo No sé Que iluminador Niñas No están En vivo Aquí Para que Me ayuden A escoger Ok Bueno Entonces Aquí también Un poquito De iluminador Colocando Un poquitito De iluminador Aquí en la puntita De mi nariz Lo difuminan Un poquitín Luego En el medio De su nariz Van a poner Iluminador Niñas De esta manera Así Poquito A poquito Ok Niñas La máscara de pestañas Que utilicé Es a prueba de agua Y esta De Otsuo Me encanta Ahora para verano Porque pues Así Te laves la cara O algo Solamente Pues no se te quita Ni nada Por el estilo Niñas Bueno Entonces Elegí un labial Así Este aquí Es de color pop Es un medio marroncito Es el nombre De Fat Que viene De la colección De jirafas Entonces Me lo voy a estar Colocando En todo El labio Y listo Yo creo que Me voy a poner Un gloss O así Nomás Queda muy Muy bien La verdad El color Con el maquillaje Creo que Lo voy a dejar así Listo Así que bueno Mis mochitas Y mochitos Este de aquí Es el resultado De este look Espero que Si les haya gustado A mí me fascinó Los colores La verdad Se miran Súper Súper Bonitos Así que bueno Espero que Si les haya gustado Si les gustó Recuerden Dejarme Sus deditos Arriba Compartan Este tutorial Si es que Les gustó Y bueno Pues yo ya Me despido Cuídense Cuídense mucho Si son nuevas Si les gustó El contenido No olviden Pasar aquí abajito A suscribirse Y bueno Pues ahora sí Ya me despido Cuídense mucho Gracias por verme Hasta este punto Y nos vemos ¡Adiós!